Los tongos más descarados del 2022 del Corral de Jimmy Normalmente no reacciono a los videos del Corral de Jimmy, eh Pero esta vez me atrajo poderosamente la atención Y no porque no me gusten, si me gustan los videos del Corral de Jimmy Pero como los veo normalmente yo solo Ya reaccionarlo se me hace algo ilógico porque ya los vi O sea, sería una reacción muy falsa Pero ahora me agarró en curva, este no lo había visto Así que vamos a intentar verlo, vamos a ver Qué opinión nos deja, si de verdad creemos nosotros que fue tongos o no Obviamente es la opinión de Jimmy, me imagino Y pues yo voy a hacer la opinión mía Ay perro, me están acá entrando los estrobos acá desde el otro lado Vamos allá, vengale Dejen su like banda, es totalmente gratis Y ayudan un chingo si dejan su like Así que vamos a avanzar poderosamente con eso Para serles sinceros, si comparo las votaciones que teníamos en 2019 Con las votaciones que tenemos ahora De verdad podría asegurar que los jueces han avanzado a pasos agigantados Hace unos años ni siquiera se ha sentido realizar un video de Pues es que también Tantas réplicas Imagínate Tongos Porque en cada maldita publicación ya estaba hablando de por lo menos Un resultado extremadamente polémico En este 2022 es verdad que el freestyle ha mejorado en votaciones Pero eso no significa que todo haya sido perfecto A lo largo del año nos hemos cruzado con votos que dejaron mucho que desear Por no decir que A mi a lo mejor no quiero decir que no haya mejorado Pero si bien parece que cayó en una comodidad con las réplicas Este año se me hizo que en todos los torneos hubo una cantidad exagerada Me dieron ganas de meter a los jueces en una escuela estadounidense para que sean tiroteados Ok, quizás me estoy excediendo No le deseo eso a nadie A casi nadie La comunidad de batallas utiliza la palabra tongo para describir resultados injustos y no necesariamente amañados Mientras más claro sea el resultado, más descaro transmite el haberlo fallado Pero quiénes somos nosotros para decidir lo que es el error humano Realmente esto sigue siendo algo de opiniones Y tanto si diferimos como si están de acuerdo Quiero recordarles que no soy una verdad absoluta Y que esto es solo una Gracias, 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 gracias Eso cuenta un chingo Activa más de cómo percibo el freestyle con la misión de entretener Entre lo que yo considero un tongo y lo que ustedes me compartieron en la red social menos tóxica de la historia Realizaré un top de los tongos más descarados del 2022 A ver, veamos Es importante decir que a mi parecer tuvimos un total de 11 tongos descarados durante el año Pero es navidad y necesito dormir Así que lo dejaremos en 5 Dicho esto, empecemos con las menciones honorables A ver, cuáles son las menciones honorables Chuty contra Gassir en la final de la USN va a quedarse con una mención honorable O deplorable, dependiendo de cómo quieran verlo Me advirtieron que el contenido de esta competencia puede provocar strikes Así que decidí no jugar la alpergas para que mi canal viva un día más No puedo mostrar rimas ni abarcarlo como quisiera Pero en sí, la final termina con un resultado dudoso Al punto de que el mismo Chuty toma el micrófono para mostrarse en desacuerdo con su propia victoria ¿Neta? ¿A poco Chuty sí mostró desacuerdo de su victoria? Yo no vi esa batalla, la verdad Está medio loco, no digas que no, que te mato Son loco, sacaron al valle, no está mal idea Y el taco nos reapaga los platos rondos Te vayas con nosotros, fuera cabeza mi hermano Te vado, te enseño a rampearte a Calderes y Ano No digas del Benes que al Benes te gano El Benes mi hermano, que venga fulano Que a todos los mojos le rompo el ano Porque ese también parece, el Benes lo quiere Y se tiene que ir muy temprano El Carpe Diem contra Gazir Fue la batalla de batallas Ese cruce en el que se quebraron ventanas De la pura emoción que se sentía Es un enfrentamiento Que no se hubiese vuelto tan polémico Sin el lamentable empate forzado Es que ahí Con todo el perdón de mi corazón Pero ahí sí No puedo ayudar a Stick Que es alguien que me cae muy bien Y que considero Que considero que Que sabe lo que hace Pero si ya te dijeron Que no hay réplicas Por más que tú sientas Que la tienes que dar a huevo Porque no sabes qué hacer Tienes que votar, güey Ya te dijeron que no hay ¿Sabes? O sea No hay de otra Eso es un error Quieras o no Aunque tú justifiques ¿Por qué diste réplica? Es un error Porque ya te dijeron que no Tienes que guardar el respeto A la decisión de todos Porque todos Están bajo el mismo concepto Ya no se puede ¿Sabes? Ese sí Para mí es un error Más réplicas Desde un principio Se había mencionado La posibilidad De una sola réplica E incluso Ser Kofu Lo repite varias veces Antes de las votaciones Aún así Stick Vuelve a cruzar Los brazos Qué lástima Qué lástima Que no va a haber Otro round Porque ya no hay Más réplicas No hay más réplicas Stick da a entender Que sí se pueden dar Dos réplicas Al ser cuartos Pero obviamente Estaba en otro planeta Las reacciones De los jueces Lo dicen todo Esa réplica Saltaba al reglamento Antes explicado Tanto a los competidores Como al mismo jurado Y a pesar de ser Un empate inválido La organización Decidió continuar Con la batalla Muchos están culpando A Stick por esto Y con justa razón Su labor Era tomar decisiones Difíciles Aunque a veces Sea por la mínima Su enfoque Buscando el lado moral A ver Que dice Trato de juecear Como me hubiese gustado Que me juecen Si di réplica A pesar de que no se podía Fue porque vi un empate real Hubiese podido dormir tranquilo Si se la daba a uno Sin creerlo yo Verdaderamente Si eso te parece mal Bien A mí me parece mal Sumar hate Necesario No Stick No es tu culpa Es culpa de quien Lo haya permitido No creo Ahí sí creo que Ahí sí creo que O sea Y no por alimentar El hate Hacia Stick O sea Lo que sí creo Es que Tenemos que hacernos Responsables De que nos están Poniendo ahí Para algo Y Si te están diciendo Que ya no hay Es ya no hay O sea Lo siento mucho Porque todos Están Todos Independientemente De que para ti Lo sea O sea Porque pasa Yo sé que pasa O sea Lo que está diciendo Stick No es ninguna burrada O sea Puede ser Que la réplica Para ti Sea todavía Más difícil Que haber decidido En la primera Vuelta Pero por ejemplo Si te dio un empate Y en la primera Vuelta Tú decidiste Por alguno Pues también Puedes decir Bueno Si aquí dio un empate Y en la primera Ya había votado Pues vuelvo a votar Por el que ya había votado ¿Sabes? Porque tengo que votar Porque las reglas Así dicen Porque los que tengo Al lado Los compañeros Que tengo al lado También están jugando Con las mismas reglas También están entendiendo El valor De lo que están haciendo Entonces Yo no puedo Salir a decir Réplica Cuando todos los demás Están jugando Con la misma regla Que yo Este Creo que ahí Ahí sí Ahí sí faltó Y obviamente Me parece que Se hubiera visto Peor Stick Creo que lo hubieran Exhibido más Si Red Bull Hubiera dicho No Stick Tienes que decidir Este Y aparte es algo Que Red Bull No se espera Ni Cerco Ni Ni Arce ¿Sabes? O sea A ellos los ponen En predicamentos Porque tienen que decidir Rápido Qué hacer con el show Porque tienen que Seguir con el show Entonces Que alguien se salga Del reglamento Que ya habían establecido Solamente te rompe Ese Ese asunto ¿No? Pero bueno No sé Es mi opinión Al me parece Cuestionable Pero aún así La culpa No recae Solo en él De hecho En un tweet De respuesta Papo dice Algo muy cierto Poniendo la culpa A la organización Por haber permitido Que esto sucediera Está bastante claro Que la superioridad La tiene Gazir En la última réplica Pero antes De ese empate Inventado La situación No estaba Tan a su favor Blast y Maritea Votaron por Carpe Diem Mientras Clan y Piezas Votaron por Gazir Podrás compartir Los votos De uno O de otro Pero lo que es un hecho Es que esa réplica No tuvo que haberse jugado Porque hace un receta La batalla Y en pocas palabras Deja abierta La posibilidad A que cambie el resultado Pues es que Ahí también Es un enfoque raro O sea Lo están enfocando Como si Stick Hubiese votado Directamente a Carpe O sea Yo por ejemplo Yo me acuerdo No he vuelto a ver la batalla Pero a mí me parecía Según yo me acuerdo Que para mí Era por poquito de Gazir En las primeras dos vueltas Porque no me acuerdo Si ese fue el round Donde sentí que el Carpe Abusó un poquito Del recurso Mexa En la réplica Ahí sí me pareció Que había ganado Carpe Y según yo recuerdo Como que bastante No bastante clarito Sino que Con diferencia aceptable Y en la última réplica Se había ganado Gazir Pero bueno Aquí el enfoque Creo que está dado Hacia la réplica de Stick Creo que El que Stick No haya votado Sí está mal El que hayan votado Los demás Pues está bien Fue una réplica Pareja En teoría Pero Este No me parece Que sea uno De los De los más descarados La verdad O sea Yo veo Yo veo La batalla Cerrada Sabes Este En donde En un En el round normal En los rounds normales Puedo haber ganado Gazir En la réplica Sí me parecía Que había ganado Carpe Lo que pasa Es que como Carpe Gana el round Con mayor claridad Por así decirlo Por eso Sale a relucir Todo esto ¿No? Pero no sé Si lo pondría En el top 5 De los más fuertes Yo creo que Porque es más reciente ¿No? Stick dio réplica En la primera No pues ahí ya No sé No pues tienes que votar Aunque sea por poquito El nombre En una batalla De freestyle Pues al parecer Mucho Tanto Stick Como Catra Merecían mucho más En contra de Teorema Y Papo Ambos enfrentamientos Comparten puestos Porque los dos Realizaron En la misma Internacional De FMS Lo curioso Es que ambas partes Comparten también El mismo desenlace Porque tanto Teorema Como Papo Tomaron el micrófono Para dar unas palabras Mostrando su desacuerdo Con las votaciones Lo digo al tiro hermano Y frente a ti Tú sabí Mirándote a los ojos Para mí esto era réplica No es por desmerecer El trabajo del jurado Hermano Pero bueno Honestamente Yo pensé que iba a ser Una réplica De corazón Se lo digo Así que Lamento Lamento Que hayas afectado Por esta situación No fue solo uno Que dos competidores Hayan considerado Que sus adversarios Merecían más Es muy preocupante Considerando la importancia De una clasificación Internacional Del circuito Profesional De freestyle Papo Consiguió diversos Destellos Como en la temática De hechos históricos Pero aún así Es probable Que este haya sido Su peor desempeño Durante la temporada De FMS La cantidad De relleno Y trabadas Fue excesivo En muchas de sus frases Y son tan evidentes Que de verdad Me hacen cuestionar La función del formato Para valorar el contenido De manera adecuada Fíjate Y no me acordaba De esto Yo soy Dios Y al diablo Me lo llevo Recontra Apuesto ¿Sabe de lo que hablo? Y en la rima No me quejo En tablo Me voy al establo De pendejo Y el diablo Sabe más por viejo Que por diablo ¿Saben de lo que hablo? Dios Rezale a vos mismo Porque hoy matos A este pendejo Catra no concretó En algún destello Tan memorable Pero golpe a golpe Fue desgastando A su contrincante Hasta dejarlo Contra las cuerdas Si Dios me echa Yo ni siquiera Me despeino Soy el diablo Abajo supe construir Mi reino Abro la voz En el elemento Es 8x8 Sí, es que Tanto la de Catra Como la de Stick Se cree bueno Y nadie lo Deja tú la réplica O sea, réplica Si acaso O sea, ¿sabes? Esa era mi perspectiva Como réplica Si acaso Pero directa Y de Teorema Y de Papua Ahí sí me parecía Así como Algo loco Es algo parecido Al caso de Stick La sensación Del espectáculo Que transmite Teorema Hizo que le dejaran De prestar atención A muchos de sus versos Con un montón De significado Desafortunadamente Parte del jurado Y del público No terminó De apreciar Estas líneas Por lo menos Ahí estaba Chute Alucinando Con cada frase De Stick ¿Y a mí me vas a hacer Preguntas buenas? Por supuesto que sí Porque tú eres un teorema Porque tú eres un problema Y una persona Porque él es un teorema Pero yo soy un axioma ¡Tiempo! A mí La de Stick Me dio coraje O sea, yo me acuerdo Que cuando Fue directa De Teorema Sí dije Güey, ¿de dónde? Malamente, ¿no? Porque no debería De reaccionar así Pero imagínate O sea, imagínate Que tanto lo vi De Stick Que inclusive Me dio coraje O sea, no subí La reacción De esa batalla Porque yo dije Me veo mal, güey O sea, voy a provocar hate Voy a alimentar algo Que no quiero alimentar ¿Sabes? Pero sí me acuerdo Que sí Dije Es que no entiendo O sea Si me siento con alguien A que me explique Por qué no teorema Te lo juro Que no me sabía Explicar por qué Entonces, este Ay, voy a mí Me voy a calentar aquí Pero sí, sí, sí Estoy de acuerdo La de Stick Y Teorema Y voy a ver Cuáles son las que sigue Nunca dejan de doler Y por mucho Que me guste Garza Esta fue la batalla Con el peor rendimiento Mostrado de su parte Tampoco voy a decir Que Johnny Beltrán Se haya convertido En el nuevo asesino Pero el tipo Estuvo dominando En temáticas y respuestas Jugando con cualquier estímulo Que se le presentara Al instante El puto flow Más gordo de la liga Le gano a tus amigos Que mi agua te bendiga Es agua bendita Johnny Beltrán Le gana ahorita No tenés en la mano Yo lo hago grande Me dicen el SIDA Porque contagio la sangre Me estoy pasando de ti Yo con mi peluchito Que lo hace así Vieron como me empezó a mojar Para ti es un favor Puto No hay agua en tu ciudad Última Vive donde vive Estoy masacrando La verdad que está pasando Que la tiro Yo soy JB Mira que lo hago en HD Que tu papá te abandonó Eso no te No hablas de su papá Miren asesino se fue Última El Johnny es muy bueno Utilizando los recursos Siento que no lo estaban tomando en serio Y de verdad pienso Que el personaje de Johnny Beltrán Ha madurado para bien No hablo solo de nivel Sino también de actitud Si no me creen Miren como reacciona Tras la réplica El Johnny de antes Ya habría mentado Unas cuantas madres Ahora Los que si mentaron madres Fueron los del público Y ni como defender esa réplica Ok Tenemos Los votos de los jueces Aunque Johnny Gant Aunque bueno En FMS México Me parece que hubo unos más intensos Que ese no En FMS México Me parece que hubo unos más intensos Que el Inclusive creo que el RC Garza por ejemplo Se me hace más Inclusive siento que Mi batalla contra el Garza O contra el Dante Se me hace más Madres no me acuerdo wey Ahorita no me estoy acordando wey Pero bueno Ahí me recuerdan en el chat No A ver Que batallas Les parece así como Como también de la FMS México Que Para mí Hubo una No me acuerdo cual wey Ahorita no me estoy acordando cual Pero si me acuerdo que hubo una Que donde yo explote wey Que fue como Que Pero esta también Esta también Que considero extremadamente innecesaria Sigue siendo un punto crítico En la tabla Si vemos La situación En la que se encuentra Nos daremos cuenta De lo mucho Que necesitaba Esta victoria Directa Pero eso es lo que les digo El Garza contra el RC Si fue como The fuck Pero por ejemplo Eso es lo que te digo De la réplica Todavía una cantidad De réplica Innecesaria esta temporada Quise escoger a propósito Enfrentamientos En los que se hayan dado Uno o más elementos Visibles Un juez Dando réplica Cuando claramente No podía darla Es un hecho inamovible Que más de un competidor Haya salido a decir Que no está de acuerdo En cómo votaron A sus contrincantes Es un factor preocupante Y en esta siguiente batalla Ni el mismo presentador Se lo creía Se la lleva Airon No había visto eso Quitando el carpe diem No había visto eso El grande contra el lobo Usted puede ser No sé Un tragazir Cuyo descaro parte De inventarse reglas Las siguientes batallas Son de larga duración Y sí que puede apreciarse Un resultado claro Sin necesidad de puntuar Pero que quizás No sea tan evidente Sin esa puntuación En mano Y es que claro Una batalla de FMS Dura más que muchas De mis partidas Del LOL Pero una réplica De FMS Es sumamente corta En comparación Ni siquiera Necesitas seguir Una cuenta numérica Para sentir lo descarado Del resultado Y es por eso Que se encuentra aquí Este es muy malo En la cultura Si yo me trabé Para poder darte La oportunidad De llegar a mi altura Y cuando con Ballesté Estabas batallando En la primera batalla Que terminaste llorando Atrás en las gradas Chillando Acuérdate Quién era el MC Que te estaba abrazando Claro es cierto Me voy a estar Los parceros parados Preguntémosle a ellos Que la batalla Han escuchado Ni siquiera Le preguntemos A los jurados Y te aseguro Que la respuesta Te dejará decepcionado No es la primera vez Que se perjudica Loquillo Pero sí La más descarada De todas Y espero Que sea la última Yo también siento Yo también siento Que a Loquillo Lo ha perjudicado El que quieran Demeritar el personaje De Loquillo De esto de No es que no es serio No es que Es un estilo Que no favorece Las barras No es que no sé qué Bueno todos Tienen que ser iguales ¿Sabes? O sea si él tiene Su manera De hacer ver inferior Por medio de bromas Por medio de un De un tipo de freestyle Hiriente Por otros lados O sea Porque el pobre hombre Ya se lo veía venir Pero el pueblo Me une Porque Loquillo Todas las capacidades Reúne Y si no gano hoy Saldré tristongo ¿Saben de dónde? De la jornada De cucutongo No pero la reacción De Maca Si estuvo cabrona A ver el 1 Para mí El Sweet Pain Contra Sarasocas Fue el primer Tongo del año En FMS Y desafortunadamente Todo lo que lo rodea Es desastroso Durante el enfrentamiento Tenemos a unas Sarasocas Con muy buenas ideas Que estaban siendo Mal ejecutadas Y eso lo podemos ver Desde las temáticas Hijo de puta No sé pa' qué intentas en esto Hacer lo que yo estoy haciendo Cuando está claro Que sale perfecto Que sí que claro Que mi personalidad Puede tener los defectos Nadie le quiere ser Por eso se hace malo Electro Última Sweet Pain No estaba en su mejor versión Y siendo honesto Hay patrones En los que No se le entiende Un carajo No hablo de Contenido O referencias Hablo de que a veces Tantas palabras A la vez Sin cuidado Ni pausa alguna Hace que resulte Complicado De digerir En vivo Y en directo A pesar de esto Sarasocas Sigue siendo La de las caídas Más marcadas Y Sweet Pain Lideraba las rondas Con clavadas Agresivas Así contundentes Lo que sí no me gustaba De esa batalla Es que decían De que no Que Sweet Pain Usó Usó unos Unos argumentos Que no me parecen Güey O sea Pues no estás ahí Para decidir Si te parecen o no ¿Sabes? O sea Hay muchas cosas Que si tú los llevaras A la vida real Están mal Que nos decimos Entre nosotros Pero a mí Lo que me hacía Es que Los sacaban Por el tema De que era mujer Que me imagino Que a Sara Le ha de molestar Eso de que la quieran Hacer ver Como si no fuera una igual Cuando en teoría Así debería de ser Pero sí me acuerdo Que cuando la vi Yo dije Para mí es muy De Sweet Pain Pero no se le entiende Güey O sea Yo tenía que regresarle Ponerle un chingo De atención Y todo Y me imagino No quiero No quiero justificar A los jueces Que ese fue un problema ¿Sabes? Este Pero Pero sí me acuerdo Yo también Que cuando la vi En videos Y dije Muy de Sweet Bueno no sé Si muy de Sweet Pero sí de Sweet Desde mi perspectiva Sara Soka Solo supera Sweet Pain En la última parte Por lo que Considero Que este último Ganó Todas las rondas A excepción De la deluxe Sin embargo Lo peor De este resultado No es que termine En réplica Sino que Por poco Y tenemos Un ganador directo Con dos votos A favor De Sara Soka Aquí sigue escalando El desastre Porque Sweet Pain Abandona El escenario Pierde los puntos Y más tarde Se lanza Un comunicado En donde recibe Una sanción Extrema Mirando El lado positivo Por lo menos Gracias a los que Gracias a los que vean Este video Resubido En youtube No se olviden De ir a visitar El canal Del Coral de Jimmy Que muy seguramente Ya lo han visitado A suscribirse a su canal Y a dejar un comentario En este video Resubido De youtube Nos ayudan mucho Con su like Nos ayudan mucho Con su comentario Así que Por favor No se lo pierdan Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Y